Mi pan, ju ju ju, ju 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 Limón, tocó una canción para que la gente cante y baile Limón, tocó una canción para la gente que está triste Para que se ponga de buen humor Limón, tocó una canción para la gente que ama a los gatitos Y a los perritos Toca una canción de amor Limón, tocó una canción para la Rosalia Limón, tocó una canción para Natuti Vos que sos un galán Limón, tocó una canción para tus seguidores que son músicos Y músicas Ay, se para Usted se ha comunicado con la casilla de mensajes de... Por favor, deje su mensaje después de esta melodía Limón, ¿estás listo para tocar algo? Bueno, tocó una canción para esos amigos que se gustan Pero que no se animan a decir nada Vamos a tocar una canción para todos los seguidores de TikTok Que te regalaron este piano Limón, necesito que toques algo más bailable, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Limón, tocó una canción para los seguidores de Soul Beaches Limón, tocó una canción para Cheyenne ¿Qué de un hrator? ¿Qué? ¿Qué? Simón tocó una canción para la gente que está triste, para que se ponga de buen humor. Simón tocó una canción para toda la gente a la que no le gustan los gatos. Simón tocó una canción para toda la gente a la que no le gustan los gatos. ¿Limon estás vivo? ¿Limon? 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 Ay, por Dios. ¿Te gusta la de Quevedo? ¿Limon? 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 ¡Milpaps! ¡Ah, qué вкусo! ¡Niam, niam, niam! ¡Milpaps! ¡Ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju! ¡Milpaps! ¡Ju-ju-ju-ju! ¡Ju-ju-ju!